En la primera lectura, Isaías profetiza de un día en que se iluminarán entonces los ojos de los ciegos. Los oídos de los sordos se abrían y brotarán aguas en el desierto. Brian Petrie comenta que la profecía de que el agua estella en un desierto es una referencia al agua que brotó de una roca en un desierto después de que Moisés la golpeó durante el éxodo israelita de Egipto a la tierra prometida. Isaías profetiza que no sólo ocurrirá un milagro como este un nuevo éxodo mayor, sino que también los sordos escucharán y los ciegos verán. En cumplimiento de estas profecías, Jesús se revela en el Evangelio de Juan a la mujer samaritana como ofreciendo no aguas físicas que producen vida física, sino aguas espirituales que producen vida eterna. Jesús también se revela a sí mismo como cumpliendo las otras dos profecías de Isaías al hacer que los ciegos vean a los sordos oír. Por nuestro batismo en la vida de Cristo, estamos llamados a ser una extensión de la presencia de Jesús en este mundo. Como señaló un papa, estamos llamados a ser extensiones de la presencia de Jesús no sólo con palabras, no sólo proclamando la buena nueva de Jesucristo realmente, sino también amando como lo hizo Jesús quien sanó a los ciegos, curó a los leprosos y sanó a los cojos. Con la gracia de Dios, debemos hablar palabras de verdad, especialmente la verdad de Jesús. Debemos amar sanando a nuestros hermanos y hermanas, incluso si esto es simplemente por una presencia tranquila. O una palabra amable a un hermano o hermana en apuros o ayudando a sanar a las personas que son espiritualmente ciegas y espiritualmente sordas. Hacemos brillar la luz de Jesús de dos maneras principales, la verdad y el servicio. Estas dos formas principales de establecer el reino de Jesús en los corazones, las mentes contrastan con las dos formas principales de establecer el reino del mundo en los corazones de las mentes. La forma típica mundan de influir es mediante demostraciones de poder y la promesa de placer, especialmente mediante la gratificación instantánea. En sus ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola nos desafía a elegir entre dos opciones, llamadas dos estandades o dos banderas. Una opción es seguir el reino del mundo que promete felicidad a través de la posesión de más y más poder y más y más placer instantáneo. Esta felicidad siempre será una búsqueda de la felicidad, siempre un paso por delante de nosotros, más allá de nuestro alcance, ya que ninguna cantidad de poder y placer satisfará nuestros corazones, que han sido creados para la realidad eterna y no para la realidad finita. El otro estándar también promete felicidad, pero una que experimentamos ahora mismo a través de la verdad y el servicio. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.